Hola amigos, este video es única y exclusivamente para darles mi opinión acerca de comprar en Mastrop desde México No vamos a hablar en sí de lo que me llegó Pues la verdad sí lo recomiendo bro, nada más hay que tener paciencia Recordemos que una de las peticiones que teníamos así como que muy pendientes los audiófilos o los que nos gusta el audio aquí en México Era empezar a recibir mercancía o poder hacer pedidos a Mastrop Que aunque estuviésemos aquí pegaditos a Estados Unidos no había, duró mucho tiempo sin tener la posibilidad Y bueno pues para los que no sepan que es Mastrop, pues Mastrop es una tienda de artículos de audiófilos Por lo general son audífonos y amplificadores Hay variedad, hay variedad pero vamos a centrarnos nada más en lo que yo conozco Y ofrecen los productos más económicos De versiones oficiales Pero obviamente con la licencia de los fabricantes originales Es como si le hicieran, es como si Sony nos diera permiso de hacer un Sony Playstation 5 Pero más barato, así a grandes raros y para así meternos en tantos pedos Entonces por ejemplo, una de las peticiones que teníamos o una de los pendientes es que Esos productos atractivos licenciados por las marcas no llegaban a México Entonces ya llegan a México, el problema es que se tarda un mes bro Se tarda un mes y lo mandan por correos de México Y aquí algo a lo que le tenemos mucho miedo en México es precisamente al correos en México Este producto no me llegó directamente a mi casa Sino que tuve que tener yo un rastreo constante durante este mes Hasta que me di cuenta que ya estaba en la oficina postal de correos de correos de México Si tú tienes la facilidad, yo vivo en una ciudad muy pequeña Así es que tengo la facilidad de ir y desplazarme a la oficina postal Pero en ciudades grandes me ha tocado vivir y se batalla Porque no nada más hay uno, sino que hay varias oficinas y es un pedo Aquí donde vivo yo, pues tuve la paciencia La verdad ya me estaba empezando un poco a desesperar Pero pues llegó, llegó y lo raro es que te mandan por ejemplo de Estados Unidos A México te lo mandan por DHL Incluso la información aparece en la página de DHL Pero cuando ya hacen el switcheo, le entregan a correos de México Y ahí es donde tienes que empezar a investigar si te va a llegar por correos de México O posiblemente por otra pacatería Yo como vivo al norte de México Aquí en el norte de México, bueno pues el que se encarga de gestionar la entrega En este caso de Massdrop Pues fue a correos de México Así es que pues nada más tengan paciencia Vamos a ver en qué condiciones Y mira, el miedo de que nos manden las cosas por correos de México es que mira Tal vez a algunos les puede importar más que a otros Tal vez no Pero a mí sí me importa Y la caja viene mayugada Mayugada después de haber pasado por el proceso en correo Yo estoy seguro que esto no pasó en DHL Porque nunca he tenido yo problemas con DHL Y digo, tampoco es que sea grave Aquí se ve que lo que hizo Aduanas es que pues le hizo así Puf, para ver qué había, ¿no? Pero pues la caja sí viene maltratada Entonces eso puede repercutir Y digo, y hasta eso que fui afortunado de que no lo abrieran Porque por lo general a Aduanas le vale burger y lo abre Aquí pues fui afortunado Nada más le hicieron como creación así Ah, ok, no, no, no viene nada prohibido Mándaselos al pajaleandro Y ahí está Si tienes más dudas de Massdrop Pues visita la página, bro Visita la página para que tú cheques a ver Espérame Mira, por ejemplo, tenemos el caso de los HD500 Bueno, 5.8X Este audífono, el original de Sennheiser Ya no lo consigues Ya no se fabrica Este audífono, si no mal recuerdo Es anterior O sea, salió primero este La versión original de Sennheiser Y después salió el HD600 Se dice que este audífono Tiene mejores prestaciones que el HD600 Pero ya no se fabrica Entonces la única manera de acceder A un producto Que ya no está vigente Es precisamente mediante la iniciativa de Massdrop Entonces por eso es la importancia Y a un buen precio De hecho a precio más económico Que el que salió originalmente con el fabricante Entonces como te digo Está licenciado por Sennheiser Es decir, tiene todo el permiso Para poderse comercializar Los drivers de ese audífono Y esa es la relevancia De comprar el Massdrop Porque este audífono Encontrarlo original Sería muy difícil encontrarlo nuevo Tal vez de alguna colección Pero pues sería Francamente sería muy caro De hecho el Sennheiser original Se llama HD580 Jubilee Igual, si no mal recuerdo Y por este otro lado Tenemos el Drop HEX4 De Hi-Fi Man Que este es más reciente Este todavía se puede conseguir El modelo original de Hi-Fi Man Pero pues con la iniciativa Massdrop o Drop Pues lo podemos conseguir A muy buen precio Tal vez los materiales No sean exactamente los mismos Que el audífono original Aunque en este rango de precio Por lo general Hi-Fi Man No le echa muchas ganas A los materiales de construcción Pues aquí está Y lo que me interesa De este audífono Es que me lo conseguí En... ¿Qué fue? 70 dólares Si no mal recuerdo O sea, 1.400 pesos Muy económico Over-ear Planar magnético Eso sí, estoy casi seguro Que este audífono Va a necesitar Una muy buena fuente De amplificación Y por este otro lado El Jubilee Me lo conseguí en... Ay, güey De 2.500 pesos De un precio original Que va hasta los 4.000 Por ahí lo he visto En Amazon México Claro Tú sabes que puede variar Mucho el precio Entonces Con más drop Tenemos la calidad original De los modelos A un mejor precio Avalados totalmente Por la compañía original Tal vez con un material De construcción un poco más Más... Bueno, eso hay que verlo ¿No? Porque no lo sé abierto Con un material de construcción Un poco más Más sencillo Que la versión original Pero bueno Esa es la relevancia De comprar Más drop Y la relevancia De que ya tenemos Aquí en México Pues la manera De poder acceder A sus productos Directamente Desde la tienda Entonces Otra vez Recomiendo Comprar en Más drop O en drop Pues sí Nada más Ten mucha paciencia Y pues ahí Tienes que Desarrollar tus habilidades De investigación Para ver Que paquetería Te lo va a entregar Después hablamos De estos monstruitos